Bueno, estamos aquí esperando a la alcaldesa que va a inaugurar ya esta calle, pues que se le ha puesto el nombre de Pepe Carledo. Y si hay personas que lo conocía y eran amigas suyas, es Marisa Chinchilla. Y a Marisa Chinchilla también es muy conocida por su restaurante, por su trabajo. Una mujer muy trabajadora que siempre ha estado en la lucha y que, bueno, pues lo conocía. Y esa amistad que les unía, hoy vamos a hacer referencia a ella, porque ella no va a hacer un pequeño resumen, ¿no Marisa? ¿Cómo está? Y yo no sé, ¿qué te voy a contar? Porque nada, que lo conocía y salió mucho con él, hemos tomado nuestra copita, he ido a sus bares, él ha venido a los míos. O sea, ¿qué más quiere que te cuentes? Él tenía su negocio, yo también tenía mi negocio y siempre estábamos los dos así con... ¿Y usted hostelería? Hostelería, claro, barcitos, claro, bares y esas cosas. Pues me alegro muchísimo de verte. Viene de la familia también, ¿no? A la familia, claro. Hay cliente de la familia, pero no sé exactamente a ver, a ver, Cristina, a ver... ¿Qué te parece que le hayan puesto una calle con su nombre? Hombre, a mí me parece fantástico, lo mismo que en Río Verde, claro, claro, lo mismo que en Río Verde hay todas las calles de mi familia, de esto, y en Marbella hay de mi bisabuelo, hay plaza, plaza al general Chinchilla. ¿Y qué hora de Marisa Chinchilla? ¿Esta hora tranquila, relajada? ¿Hora de Marisa Chinchilla tendrán que poner otra calle? Porque cuando yo ya no esté, cuando yo ya no esté. Porque no se hacen las cosas en vida, digo yo. ¿Cómo? Porque no se hacen las cosas en vida. Eso digo yo. Es mucho mejor en vida porque es más divertido, claro, y más satisfactorio, porque tú si estás así muerta no te enteras de nada. Claro, fíjate, el pobre Pepe Carleton, tan amigo mío como era, tan encantador, que no se entere de lo que le están haciendo ahora, vamos, eso. ¿Puérdeme alguna anécdota para recordarlo? Ay, sí he perdido la memoria, he perdido la memoria, no sé, espérate, le voy a preguntar. Hubo esa noche, salía por la noche, salíamos a tomar copas y salíamos, bailábamos, íbamos a flamenquitos de Ana María, íbamos a otro barcito que tuvo él enfrente del Don Pepe, bueno, por aquí, por allí, también tenía un barcito, o sea que era un sitio, a todos los sitios donde él iba era fantástico. Y él venía también al mío, espérate, le voy a preguntar a Cristina Pérez si sabe de alguna anécdota porque era ya también mucha gente. Contármela.